Una pareja de policías de León fue denunciado por Luis Javier Castro Delgado por haberlo agredido cuando estaba por entrar a su trabajo. Sostuvo que fue detenido en el Boulevard Prisma hacia el Juan Alonso de Torres, donde lo detuvieron y luego fue golpeado en un lote baldío. Pues ahorita la verdad me dejaron casi sin poder caminar en las rodillas, atrás de las rodillas. Pues me pegaron con el toalete como en unas cinco o seis ocasiones en cada lado. Y pues ahorita ando aquí en urgencias atendiéndome con los golpes. Las costillas, pues creo que sí me fracturaron. Luis Javier es integrante del colectivo Buscando con el Corazón, pues su cuñado Fernando Misael Díaz Lara fue desaparecido hace nueve meses. Policías le robaron el dinero con el que contaba para los útiles escolares de sus hijos, además del que disponía para la búsqueda de su cuñado. Me llevaron ahí al río, me esposaron, me he esposado, me voltearon sin poder defenderme. Y ya de la delegación, pues yo nomás así como entré salí, porque pues como que la abogada que está ahí, la licenciada que se encarga de ver el problema, ya después que yo le platiqué, o sea, pues le platiqué lo que los oficiales me dijeron. Pero como me vio bien golpeado, me dicen que me saliera, que ya me fuera de allí. Y pues así como entré, me salí, nomás firme un documento donde me entregaron mi bicicleta. Me robaron mi cartera con mi licencia federal. Me robaron mi dinero. ¿Mi dinero? ¿Mi dinero, pues? Después de golpearlo, los agentes de la patrulla 460 le empezaron a quitar sus pertenencias, principalmente su cartera donde traía 3.000 pesos en efectivo, además de su licencia de operador, la cual es indispensable para presentarse a su trabajo. Sin ella, está impedido para ganarse la vida.